Muy satisfactoria, primero reconocer, felicitar a cada uno de los funcionarios que aquí entregan sus capacidades, sus competencias, sus ganas, su ánimo, para que la región, no solamente Punta Arenas, pueda contar con un tema tan importante para la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, vamos a tener espacios, encuentros con distintas manifestaciones culturales. La invitación que hemos estado conversando es una invitación mutua, tanto de la Intendencia a poder soñar con programas más expansivos dentro de la región y también de nuestros funcionarios de Cultura a invitar al Gobierno Regional a que podamos respaldar todo el esfuerzo que se está haciendo. Es una muy buena señal tener la presencia del Intendente en nuestro Consejo, eso nos hace sentir el compromiso que él tiene con la cultura del país y en especial de nuestra región. ¡Gracias!